La exploración desciende hasta las profundidades del cerro para conocer el espacio natural en que los aztecas reprodujeron las míticas cavernas de Chicomosto. Esta oquedad se llenaba de agua. Durante la época de lluvias el drenaje viene a dar aquí. Y creemos que esto fue significativo para ellos y que pudieron haber depositado ofrendas esencialmente al agua, pero al agua del inframundo. Vamos a descender, vamos a ver qué encontramos todavía de materiales allá abajo, esperamos un poco. Los aztecas asumieron la responsabilidad cósmica de asegurar el triunfo del sol en su lucha diaria con las fuerzas oscuras del inframundo. Sus ritos incluían un peligroso descenso a las entrañas de la tierra en un simbólico retorno a su propio lugar de origen. Entonces estas cuevas no nada más tienen una función religiosa, sino también política. ¿Por qué? De la clase gobernante, que se legitima a partir de los rituales y de los lugares de origen. Y en ese recinto sagrado celebraron el ritual que garantizaba que el sol siguiera vivo, imponiéndose en lo más alto del poder de Mesoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!